Nos hemos acercado hasta el Polideportivo del Valle de Aranguren, donde tenemos el Día del Baloncesto. ¿Ves? La gente simpática de Mutilva. Hoy nos hemos acercado hasta el Polideportivo del Valle de Aranguren, donde se celebra el Día del Baloncesto, con homenaje a Javier Etallo. También tenemos concurso, tenemos comida, tenemos partido de las viejas glorias del FC Barcelona, tenemos pipa, chicle, caramelo, palmera, chocolate. ¡Tenemos de todo! ¡Vámonos! ¡Para lenta! Espera, espera, que hay que pagar 15 euros. ¡Ah, no, no, que venimos de la tele! No, 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 aquí paga todo el mundo, la tele y todo Dios. Bueno, no siempre se puede entrar. ¿Y tú qué miras? ¡Azú, no, 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 no! ¡Vean a ver! ¡Vamos! ¡Gracias! Estamos aquí con los participantes del concurso de tiros, venid aquí todos, venid aquí A ver, ¿quién sabía explicarme esto rápidamente cómo funciona? ¿Tú no sabes cómo va? No Has fallado todo ya He ganado Entonces tienes que saber cómo va, a ver cómo va el juego No sé Explícalo bien, darte, darte campo Si lo digo de verdad, no sé Vale macho, preparándolo, vamos a hacerlo otra vez Estamos aquí con el mejor participante de todos, el único que se ha animado a explicarnos cómo funciona esto ¿Cómo va este juego? Pues primero hay que tirar de una línea continua Y si metes hay que tirar de la línea de puntos Luego del tiro libre y del triple Y si no metes, vuelves, repite otra vez de donde lo has tirado Así sí se puede explicar las cosas Sí, esta es la zona de consolación ¿Esta es la zona de consolación? Ah, bueno, bueno, entonces estamos en la zona buena ¿Y tú has ganado o no? Sí Bueno, pues te seguiremos la pista Un fuerte aplauso para él ¡Venga! 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 ¡Otra! ¿Cómo va el almuerzo? Bien, 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 déjalo ¿Está bueno o no? Sí ¿Será gratis esto o no? No, 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 pero te invitamos a ti Vale, eso es A ver, vamos a hablar con Pachi, esta vez nos va a hacer caso ¿Cómo va el almuerzo? ¿Cómo va el almuerzo? Estamos, pues, a gusto A gusto A gusto porque la temperatura va a ser ideal para estar aquí Y luego lo más importante, las cámaras tenemos un pichico gratis Sí señor, sí señor, eso está hecho, eso está hecho Bueno, un combina Aulispaigoneos 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 Luego nos vemos por la comida Bien, vemos que el almuerzo está funcionando bien ¡Oh! Que empieza el 3x3 Nos vamos para allí ¡Bien! Ya estamos aquí Empieza el 3x3 ¿Quién será el campeón? ¡Vamos a verlo! A ver, Los Ángeles y el infierno Las Divinas Piniboy, Saltacharcas Feces, Pollo, Rompecanastas Las Chinas, SC Lakers Sin Nombre 2, Las Populares Y Chipichop, San Fermín 5, 4, 3, 2, 1 ¡Tiempo! ¿Dónde estaban los consejos que apuntamos pa' que todo fuera? Y ahora estamos camino de la frontera Disfrutando a poquitos la vida entera Así que tengo que encontrarte para verte que me digas otra vez Y necesito una lluvia, una palabra que me pueda convencer Y cuando me hablan la montaña es más pequeña y no se mueve cada vez Cruzamos el camino de la frontera Disfrutando a sorbitos la luna llena Como no voy a mojarme si aquí dentro nunca deja de llover Aquí no para de llover Y si seguimos con el plan establecido Nos cansaremos No te vayas que esto lo pagamos entre todos ¿Qué te parece que los chavales están aquí todos reunidos cuando? Pues muy bien, porque además así se quita un poco del fútbol Que todo el mundo todo jugó al fútbol También hay mucho malo dentro del Valle, ¿eh? Que abre con suerte, que abre con suerte A ver, a ver, que venga una representación de padres Una representación de padres ¿Qué tal ves aquí a los chavales cuando van a los cestos? Peor que los padres, los padres somos los que sabemos jugar Los hijos no saben, no tienen ni idea Pero bueno, ya les enseñamos Ya intentamos Estáis enseñando Lo que podemos Todos los frutos que vemos aquí es por tu culpa No por mi culpa, gracias a mí Gracias Vale, vale Un saludo Un abrazo Improvisemos un guión definitivo Que no tengamos más remedio que olvidar qué hacer Que todas las estrellas al camino Para que nunca falten ganas de soñar Y suena bien Parece que nos hemos convencido Solo tenemos que perder velocidad Hace ya tiempo que no estamos divididos Algo sobraba cuando echamos a volar Cuando ya vamos 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 a volar Me encanta, nunca Y sé que sé, que suena diferente En tu futuro, en tu pasado, en mi presente Y él no sobrevivió, aunque no sé bien a qué Y es que andamos tan perdidos, que no podíamos ver La alegría que se lleva el miedo, lo bueno rato es ordenero Ver contigo cada amanecer Improvisemos un guión definitivo, que no tengamos más remedio que olvidar Que acerque todas las estrellas al camino, para que nunca fuertes ganas de soñar Y suena bien, parece que nos hemos convencido, solo tenemos que perder velocidad Hace ya tiempo que no estamos divididos, a lo que sobraba cuando echamos a volar Cuando echamos a volar, cuando echamos a volar Y sé que sé, que suena diferente, eso fue todo eso pasado en mi presente Y hemos sobrevivió, aunque no sé bien a qué Y es que andamos tan perdidos, que no podíamos ver La alegría que se lleva el miedo, lo bueno rato es ordenero Hoy contigo cada amanecer Y es que, así, aunque no hay algo, lo bueno rato es ordenero ¡Gracias! Las viejas glorias del FC Barcelona ¡Buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo va esto? Se ha olvidado esto Así es algo mejor ¿Cómo se presenta la comida? Pues no lo sé, creo que bien ¿Y el partido nos dejaréis ganar o no? Bueno, luego nos vemos, bienvenidos Como habéis visto, una entrevista a la altura Al Presi ¡Gracias! 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 A esa edad Pues nada, mucha suerte en el partido Oye, pocas veces habrán hecho una entrevista de más arriba, ¿eh? La verdad es que es un gran pivot Me dio el piropor de todos los lados Bueno, gracias ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 En ti Vete a mí No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!